A ver, ahora sí Ahora en teoría sí que estamos en directo No tengo que decirlo bien, no En teoría estamos en directo A ver, que lo comprobemos Como siempre Sí, sí que estamos Sí, 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 que lo tenía ya abierto Sí que estamos, ahí está, ahí está Vamos allá, vamos a jugar a Overwatch ¿Por qué? Porque sí, como no, partida rápida Lo otro lo probé una vez Creo que hoy, o fue ayer, fue ayer, fue ayer Dios, qué rápido Encuentra partida esta cosa Ah, lo tengo en inglés Por cierto, también ¿Por qué? ¿Por qué me da la gana? En inglés mola más En castellano no tiene el El Rewog Ataque, el fatality del tío este No sé aún los nombres de los personajes Hanzo, leñe ¿Qué tenemos? Ataque, vamos a atacar con Farah De momento Me gusta Farah No me disgusta nada Espera, ¿habéis votado? Me han mandado un tuit de Vota Vota bits, vota el partido gamer ¿Se haría un partido gamer? No creo No creo, verdad No creo Eh, la pelota No te he cambiado la A Farah no le he cambiado la Oh, sí El tatuaje iba a decir El graffiti Pensaba que lo había cambiado Se lo he cambiado a todos, creo Por lo menos uno Por lo menos uno Vale Y eh, ojo Pues sí De Farah es No de mi main Porque Porque no tengo main aún y tal Pero llevo jugando dos días Pero Sí, ese Uy, sí Vale, espera No estaba concentrado Cuánta gente Me está curando Bastión No, Bastión no me está curando Oh, le mate Vale, adentro Un poco de presión No tenemos Oh, he matado a uno Bien Molesta un poco Que la baja se la lleve Todo aquel que le ha hecho daño Al objetivo No solo el El último de Oh ¿Quién me ha dado? What the fuck? Ah, vale, Hanzo Los Hanzo que saben disparar a la cabeza Son Son monstruosos Yo porque tengo mala puntería Para disparar a una cabeza Pero Los Hanzo que saben Es brutal Porque Porque había un montón de cosas Sobre la hitbox De la ¡Eh! Esta es Widowmaker Tú, muévete Oh, Bastión No, tío Pero qué asco de personaje Lo de Bastión no es normal, eh Es que Por favor Nerfeadlo ya Es que no es Mira eso Es que no es normal ¡Oh! Heroes never die Eso es brutal Nerfead a Bastión Ya, please No es normal Héroe de Bastión O sea Es que Es que Es muy poderoso Que no digo yo Que le quitéis todo Pero no sé, tío Bajadle un poquito Algo Espera Ahí Ahí hay uno Herido Bajadle algo, tío Porque incluso sin Mira, tío Incluso sin el ulti Es poderosísimo Incluso sin el ulti Es poderosísimo El ulti Acaba de decirlo Me lo he comido De bocas, eh Madre mía Vale, tenemos el Just this race from above Esto también En español No me da menos, tío En inglés Todo es más épico Incluso el porno Este es Bastión Maricomiando Ah, mira Este, este Oh, qué tonto soy Uy, qué tonto soy Hanzo, tío Qué bueno es Madre mía Venga, hombre Que perdemos En mi primera partida No podemos perder No entiendo bien El Joder, tonto Es el problema De esta tía De Pharah Que a veces Hace eso Y se le va Oh, shit No Está herido Ajá Ese cohete Te lo has comido, eh Chaval Oh, es Pharah Ay, gracias Esta también es buenísima Aunque de support Me prefiero a A Lucio Se llama Lucio El 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 negrazo, tío Que el Negrazo del Disco Lucio Es, ¿verdad? Sí Oh, oh Espérate que está ahí Hanso Vale, le he pegado ahí Este hace un montón De daño de área Tú, pero Si aciertas Vamos a Ah, quería volar Vale, esto tiene la zona Esta de curación Oh, espera Este no para mis cohetes ¿Verdad? Este, el ataque ese de Eh, te he visto, colega Ah, ha sido Pharah Bueno, tengo el Fatality Fatality La Ulti Habilidad Definitiva Lo llaman Se llama Ulti ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que hemos ganado Vale Bueno, hemos ganado La primera ronda Objetivo asegurado Vale, muy bien Bien, estos chicos Eh Esta está por encima Por delante Vamos a ponerla ahí Esta la tengo La skin la tengo así doradita Pero Skin legendaria Me ha tocado una La de Tracer La skin de Tracer Jugaré con amigos también Tengo Dos amigos La skin de Tracer Eh, me tocó La legendaria Bastión, tío Si es más injusto Lanza Lanza cohetes Además de Oh, esta es mi Tierra Tiene que meterse ahí Medio fuerte, eh Eh La he metido ahí Venga, hombre Está pa' estar Reaper, muere No Oh, me lo como Vale Me haganche Si te engancha con el gancho Estás perdido, eh Tengas la vida que tengas El gancho es muerte Instantánea Si no eres un tanque El gancho es destructivo Siempre voy así Un poco A los sitios Con tu fara Creo que Después de Lucio Lo que más he usado A mí no me gustan Los supports Pero es que a Lucio Lo uso un montón No sé por qué Es que me mola Me mola un montón Hace bastante Hace bastante daño Cura un montón Este, este Este es Este es Espera Sal de ahí Oh, me está dando con la ametralladora Vale Da igual Hemos salido Hemos salido Esto está ganadísimo Además Está tan bien Que no es un juego No parece un juego Injusto Porque Oh, tenemos el Justice Justice Race From above Bueno, me mola un montón A ver si lo oímos A ver si puedo Usarlo El caso es que Esto se usa desde arriba Y cuando hay un montón De enemigos Pero ni podía subir Ni había un montón Vale, ojo Oh, esto nos ha dado escudo Vale, ojo Me querría sacar La El poder de O sea La skin La skin no El El Graffiti chulo de Pharah Que me lo saqué en la beta Que creo que es Tú cayéndote Y sal Volviendo a la batalla Volando o algo así Mira, también tengo En esta posición de victoria Ahí Super chula ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bastión la play of the game Es que mira Es la que me ha hecho a mí Ha matado ahí Ha matado ahí Ha matado a la detrás Y ahora ha matado a alguien más Lo han matado Pero ha eliminado a otro Suele llevarse Todas las play of the game Bastión, tío Y aquí siempre hago lo mismo Me espero a ver Que alguien tenga cuatro Y cuando alguien tiene cuatro Le doy a Nadie Y si no No voto Esto es una tontería Bastante grande ¡Eh! ¡Ja ja! Pues soy nivel 11 ya Que está bien Para haber comprado El juego anteayer Bueno, cuando me lo compré Estuve como De 10 de la Tarde De 10 de la noche A 4 de la mañana Jugando En serio Para jugar así Para Más o menos Todos los héroes Los he probado No, todos no Me falta uno Me falta probar un héroe Me falta No sé cómo se llama La tía que crea portales No la he probado Porque, no sé Crea portales Y pone como torretas No la he probado Porque no lo he visto Conveniente Attack Pues vamos a ponernos a Reaper Para cambiar un poco ¿No? Os podemos poner a A Lucy, hombre Este es el mejor Para empezar Tiene velocidad Instantánea Siempre Ahería a todos tus amigos El sonido del ataque Muele un montón Y rollo Honda Eso me lo hemos mostrado Tengo este graffiti Tan chulo Mira, mira, mira Que guay Con la E Hacemos Más velocidad Y con esto Cambiamos a más vida Esto Da velocidad Y esto cura A todos los de mi alrededor En un radio Bastante alto Luego tenemos esto Que es como un pulso Que te echa para atrás Y la pistoleja Esta Y ahora Pasamos a vida A los enemigos Los hacemos daño Y a los aliados Cercanos Los curamos Tenemos a Phara Creo Este ya, ¿no? Empecemos más ¡Eh! Hemos eliminado uno Vale Vale, tomamos el objetivo El mono también Winston lo he probado Y es que no hace nada de daño Y no le veo la gracia Pero es lo típico, ¿no? Cuando yo no uso un héroe Es Súper Poderoso Espera, vale Está Curamos un poco Vale El número del medio Dice a cuántas personas Estamos dando el boost Que nos diga Eh, ahí tenemos a Lucio No es de ataque Pero es que hace bastante daño Oh, no Me caí Me ha empujado Eh, Phara Con la bola esa Ah, no Me ha empujado a Lucio Vale Con su Oh, pues es una buena estrategia Te pones ahí Y si Con Lucio Y si vienen Les echas Es una estrategia muy guarra Pero Bueno No es mala estrategia Vale Cambiamos A vida Que ahí siempre lo tengo en vida Velocidad solo es Para cuando no hay nadie O O hay que ir a un sitio Pero bueno Un montón Lucio Uy Y esto hace un escudo Un escudo A todos los alrededor No tiene nada que hacer Ahora que tenemos a cuatro alrededor Oh, he matado a Lucio Esa es Mei La que hace el El Muro de hielo Y Mei mola bastante También, eh Ah, bueno Este ha usado Su poder Que está rotísimo También Que es que todas las balas Van a la cabeza Del enemigo No hay nadie No puede esconder De mi Vale Tenemos que ir para allá Audio médicos Vamos a este Vale Ahora Nos han quitado Tiene aún Un Reinhard Vale Ojo Vamos para allá Ojo Oh, ha usado la espada Ojo, ojo, ojo Uy, 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 uy Arranje Quédale por la espalda Y te lo cargas No, ojo No, espera Ahí tenía el de velocidad No, ha muerto Ostras Espera Oh, muerto Vale, ahí Vale, ahí, ahí dentro Mete, mete, mete Mete No, va a morir Va a morir Va a morir Winston Vale, vale, vale Ojo Reinhardt No, me ha arrollado Oh, si te arrollas Estás muertísimo Tú Si te arrollas Estás muertísimo Te hace como Te hace un montonazo de daño ¿Esa Pharah era nuestra o era enemiga? Era la nuestra Pero no ha hecho nada Vamos a darle por detrás a este Oh, le da un toque ¿Ves? Le da un toquecito y te cuenta la baja Pues hoy por eso voy 7-3 Porque yo no he matado a tantos Vale, será Mei Y retomamos Dale, ojo Ese Genji Tampoco me gusta mucho Genji Genji No sé como se llama Tampoco me gusta mucho Tampoco me gusta mucho Tengo la... Ya está muy muerto Eh, escudo A darle ahí Ojo Vale, hemos dado a Genji Gen... 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 No sé como se dice eso Curamos Espera, arriba No sé si lo que... Lo que cura es tu... Oh, no Oh, que buena esa Ha matado a 4 Esa va a ser la play of the game Madre mía Nos ha reventado Esa va a ser la play of the game Sin duda Oh, está muy justo Van a ganar Hay que ir rapidísimo Oh, oh, overtime Oh Bueno, eliminado a uno Depende de si lo pillamos o no Todo depende de si lo pillamos No, no lo vas a pillar Oh, oh A ver, a ver Corre, 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 corre Vale, te voy a curar O sea, que curo, que curo, que curo Genji Genji Muere Sí Espera Te oscuro No Reinhardt Maldito cabronazo Ojo No, no Fight in the hall No Morimos No, espera Lo hemos conseguido Dios, que tensión Me he caído solo Al menos No le ha contado Bueno, sí, sí, le he contado Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Tenemos que echarles Tenemos que echarles Vale, tengo la mejor herida Venga Venga Sí, ha muerto este Reinhardt tiene un montón de vida Pero como le agarren todos Escudo ¿Qué dices? No he llegado a usar la ulti ¿Lo conseguimos? Sí Somos los mejores No, espera Lo han cogido ellos Ah, no, vale Que era la primera La primera ronda Pensaba que iba a la dos Vale, vale Lo hemos conseguido Creo que hay un logro De colar esto En la canasta Pero que es muy imposible Tampoco me gusta mucho Tracer No hace nada de daño No, no sé No hace nada de daño Dos Tracers, vale Si sabes usarla Va muy bien Pero Si eres como yo Y no sabes usarla ¡Eh, Lucio! ¡No! Atras, 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 atras Vale, mejora de vida Cura con tu presencia Ni siquiera hace falta que dispare Vale, tenemos el objetivo ¡Eh, Genji! Vale ¡Oh! ¡Esa te ha dolido! Vale ¡Vale, tenemos al tío este! Este me cae fatal No sé llevarle nada Y quien lo lleva ¡Guau! El cepo A ver, vamos a curar a todos Al cien por cien ¡Oh! Espera Este es el Train Hall Este es el Cerdaco este Vale ¿Se esconde aquí la gente? No sé por qué Esto lo suelo decir Pero no es por qué Tampoco A la gente no le importa Porque soy Super y tal Y es que está bien Si me escucharan Vendrían Porque podría poner escudo y tal Pero bueno Vamos a ponerlo ahí No, tampoco Oh, espera 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 No, error No, espera Lo hemos hecho bien Espera Hay que volver Vamos ahí A Reaper Mariconeando Reaper también es Bueno, pero muy débil Oh, vale Muerto Vale, vale Tengo que tener eso Preparado El click derecho Preparado Por si viene Ramholm El tío este Aquí se hace invisible Fuera Vamos Sí, que nos quitan el punto No, vale Es que el gancho hace daño también Muy poco Pero el gancho hace daño Ojo mal con el gancho Vamos a cero Por mucho tiempo extra No, pero yo En el juego Por esto Esto está ganadísimo No, 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 no Sí, pero no Me encanta Hay dos jugadas Dos ganadas En directo Perfecto Va a ser la de Phara Verdad Sí, la que hemos visto Pero esta Es la enemiga Sí, esta vez Nada, la play of the game suele ser algo así De bastante espectacularcito Y tal, esta ha matado todos Pues ya está Bien, la play Es un poco la racha de suerte Mira cuánta sanación Yo nunca voto nada Yo espero, y si alguien llega a 4 Pim, le doy a 5 Es tan tontería 33 kills se ha llevado el mono, por eso le han dicho esto Oh, casi Casi abro caja Una más y abrimos caja Y luego 40 euros 50 cajas Ok, el juego me ha costado 40 euros Sí, bueno, entiendo las críticas Que se hacen al juego En plan, eso, ¿no? Pocos mapas Mismos modos Quizá distorsión un poco que Habiendo una historia tan grande de... Oh, se va a reinjar un poco Habiendo una historia tan grande En plan, Winston y este se odian Se restaba que ahora, por ejemplo Winston y... Y Reaper puedan estar en la misma... En la misma batalla Y dices... No sé Es un poco raro Pero tampoco pasa nada, ¿eh? No sé A mí me parece muy buen juego De lo que he jugado No lo he pasado genial Reinhardt no me gusta mucho Era verdad Si no fuera porque es todo rápido En cuanto a eso ¿Esto es de puntos o de la carga? Esta es la carga Vale En este mapa me gusta Mei Ah, me cambiaré a Mei Probablemente Suele haber una Mei siempre, ¿eh? Este... Pero bueno Pues Reinhardt es que te habla un montón De hacer su golpe y... No es tan fuerte como parecería, ¿eh? Luego también en la beta Me tocó una skin épica de Reinhardt Legendaria Una legendaria Que era con... Parecía a Uther Ah, pero la perdí No se guardaban las cosas de la beta Con mucha rabia Venga, listos Esto no hace una bola del juego No le sube dar a nadie, pero bueno ¡Oh, mira! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Quién es el más tonto? ¿O qué? Mi escudo se me acabaría, ¿eh? ¿Qué escudo se me ha acabado? Espérate Se me acaba Te voy a regenerarlo ¡Oh, he fallado! A ver Te voy a regenerar el escudo un poco Es el de las bombas ¡Qué asco de personaje! ¡Oh, te lo comiste! Vale, espera Hay que echarse para atrás, ¿eh? ¡Oh, shit! Vienen preparados, ¿eh? Estos vienen duro A ver si puedo agarrar alguno ¡Ja, ja! A Reinhardt ¡Oh, lo maté! ¡Eh, mira! Tiene la skin esa que decía ¡Hancho! Cúrame, cúrame, cúrame Vale, Mercy Mercy se llamaba esta ¡Oh, vale! ¡Adentos! ¡Oh, triple kill! ¡Perfecto! Es que la ulti, tío Que los desmaya Es brutal también Ya digo Esto y un bastión detrás Creo que el bastión Es muy mierda, ¿eh? O sea, el bastión Hace muchas kills O sea, es Pero la gente no lo coge Porque es que no mola No tiene gracia Jugar con bastión Si quieres una pelea noble No, nadie lleva bastión Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Uh! No sé qué está pasando Voy a morir ¡Uh! He cogido la... Vale, bueno Es que ahí, tío Bueno, pero he matado a alguien Eh, le he obligado a ponerse la ultima A matarme Vale, tenemos la... Tenemos el golpe este Esto puede venir genial Si lo sí Tenemos un montón Ahí, o sea Llega a tener la ulti Antes Ahí metido Y, ¡buah! Los tumbo Espera, ¿está viniendo alguien aquí? Ah, bueno Vale, espérate Tenemos en disputa Oh, Mercy Ha muerto Vale, ojo con esos Vale Muertos Vale, a Lucio Tienes nada que hacer ¡Pues si quieres jugar ¡Jugamos! ¡Ja, ja, ja! A ver quién arrolla más Mercy, agárrame Ahí está Esa es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Racer! Vale, a ver ¿Va a venir alguien aquí? ¡Oh! Vale, vale, vale Es que he ido directo Ha sido error mío Ah, no tenía tan... Tenía muy poca vida No lo había visto He ido directo a por él Vale, tenemos la ulti También A ver si podemos Esperar a que vengan Ah, te he visto Mariquita Hay un montón Creo que lo voy a usar ahora ¡Oh! Vale Oh, he fallado Oh, vale Nada, solo un montón Ah, bueno Me ha matado este El agente 76 Es bastante bueno, eh No, lo llevo Lo he llevado muy poco Pero es bastante bueno Como tal Hay que correr No, lo he llevado No, lo he llevado Oh, no Vale, tiene la carga Uff Llegan a no cogerla No la han cogido Vamos Madre mía Que son un cojón Son un cojón Y están muy cabreados Uh, tío Tracer esta Oh, shit Madre mía Es que el Reinhard Me ha matado el 76 Ya varias veces, eh Es que Uh, su Reinhard Ahí poniendo escudo Eso es Ya Más es Legendaria Que no significa nada Pero Pues no significa Que seas mejor Sino que has tenido Más suerte Yo me puedo poner La Tracer La Tracer Con mi skin Que no es usarla Oh, no ¿Ves? Se puede dar la vuelta La partida Muy rápido, eh ¿Ves? Ajá Que hablas Oh, había cogido a este Es que el martillo de Reinhard Cuando yo lo llevo No hace nada de daño O sea 100 Es que no sé No es muy poderoso Es muy lento Es cuerpo a cuerpo Y no es nada poderoso Vale Ahí está un poco La cosa dura ¿He cogido a uno? Sí He cogido a uno Razer Oh, le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Ah, pero Le he dado muy lejos Vale, su Reinhard Sabe jugar Vamos a decir eso Simplemente Que su Reinhard Sabe jugar Y que esto No va Y que esto Y que esto No va A ver La verdad Es que es muy viejo Es un ancianete Dentro del loro Y tal Ahora que me pillo Ah A Tracer Madre mía Se lo esperaba, eh Muere Maldito Venga Te pillo Venga, hombre Que no me cuentes historias La cojo La cojo Sí Muere, Lucio Oh, me ha matado Oh, está Está muy justo, eh Van a perder Creo yo Por Pero está muy justito, eh Además tengo la ulti Si los tenemos muy cerca Puedo No, no llego No llego Ah Nos han ganado Corre Te cuentan las bajas En el Mientras sale el cartel De defeat Buah Esa era Si tenía otra Pero sí Esa, ese Tío Sabía Cómo iba El rollo Hanzo No le hemos visto En todo el juego No le hemos visto Tengo En mis ojos ¿Cómo no? La ulti de Hanzo La ulti de Hanzo La ulti de Hanzo También es destructiva Tres Ha matado a tres Tiempo en objetivos Lo que logro es este Este Tiene Diecinueve asesinatos de racha Esto es legendario Bozadle No, es nada Ay Nivel 12 Caja del botín Nunca me suele dar tiempo No voy a abandonar partida Ya la abriremos luego Al final de cada vídeo Abro la caja Ataque, a ver A Ripper le hemos llevado No, porque al final puse a Lucio Vamos a llevar a Ripper Y mi equipo Que no está por la labor ¿No? 76 Que bastante bueno No hay héroes de apoyo Ya te va avisando No me voy a coger a Lucio esta vez ¿No? O sea No voy a ser yo siempre El pringado que coge Demasiados francotiradores Sí A lo mejor también Tengo este Tatuaje Como molas la sombra de Winston Te calles ¿Qué dice la gente? ¿Qué estás mirando? Todo el mundo va por aquí Yo por aquí Soy súper malote Y súper estratega Probablemente todos mueran No, probablemente yo muera Y todos ellos pasen 5, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 1 Mira, mira La dejo clavada Soy el mejor Esto no ha sido una buena idea En tu boca Si pegas un Stegon Reaper En la boca de alguien Es que lo matas Tanto Quien sea ¿Eh? ¡Oh! Hanzo No le he dado ni una Creo, ¿eh? A Hanzo Porque no me ha contado la baja No le he dado ni un toque Estamos en la misma sala Y no le he dado ni un toque Uy, espera A ver No, no cierres Son escopetas Tienen muy poco rango Ay, no Pensaba que esto era una puerta Son todos hoy Hasta luego Eh, esto te cura Además En español No tienen acentos Los personajes Y en inglés Sí En inglés Por ejemplo Widow Make Que acaba de hablar Que ella es francesa Se la ha oído hablar Así como en francés Aquí hay alguien, ¿verdad? Ah, no Está el alma De la que ha matado Reaper también lo que hace Es que Eh Cuando matas a alguien Te da almas Bien La puede escoltar a alguien Gracias La pauta es mine Esto yo solo, ¿eh? Esto cura, en teoría El... Oh, sí Vale, ojo Es que Hanson Uno contra uno Te destroza, ¿eh? Y sabe llevarlo Si se ponen Uno contra uno Es porque sabe llevarlo Vale, ahí le he dado Vale, ojo Que ha usado Que ha usado Cada ulti Tiene su... Cuando alguien usa una ulti Se sabe que lo ha usado Porque habla Dice algo Y la del tío este La de 76 I cut you in my size Con lo que diga Que te tienen Su punto de mira Aquello de allí Es... Un bastión No, es una torreta Vale, bien Por aquí Voy arriba A ver si puedo venir por aquí Lo siento, Mercy Pero te he pillado Tenemos el Die, die, die Madre mía Hanson es un genio Lo siento, tío Me sabe mal Pero te he reventado la boca Tío, el cabronazo ese Vamos, McCree Best Reaper ever Generalmente no soy tan bueno con Reaper Realmente es bueno enseguida Menos lobo, cabrita Vale, ojo Quiero usar la ulti en un buen momento Pero es que no veo Me han usado su escudo Ahora Que inútil soy Se ha sido muy inútil Si vas a hacer eso Tienes que tener la vida al máximo Que es eso Meterte en medio y Tienes que tener la vida al máximo Para hacer eso Si no es una tontería muy grande No está ganado Por cierto Bueno Nunca Nunca hay que decir Que está ganado Porque antes Habéis visto Que les hemos dejado A casi un segundo Y hemos perdido Lo siento, Hanson, tío Y es que mira tus espaldas Hanson No puede tener a nadie De la espalda Espera Tenemos al junto este aquí Si tuviera la vida al máximo Oh Espera Bueno Eso ha sido worth Vale Ojo Tenemos ahí Al No 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 Ah, tío Ahí Estábamos encerrados Eso Y que eso En español Se dice de otra forma Vale Estamos perdiendo La escoltas Están yendo para atrás ¿Ves? Porque no podemos Meter a nadie Ahí cerca A Rainhall Y a todo esto No podemos meter a nadie Vale A ver Hay torretas Hay de todo Esto va mal Necesitamos a Rainhard Ahí protegiendo Si no La cosa va a ir un poco mal No Ahí tendría que haberme Al shift Es que no me gusta Cambiar de personaje Es cosa mía No me gusta Si empieza una partida Con uno Me gusta mantenerlo Hasta el final No sé que la cosa Esté muy mal Que lo normal Sería cambiarse La situación ¿No? O sea Si ¿Ves? Este se ha cambiado Wow Amado Hansho ¿Ves? Una cosa no puede ir Una tan bien Esto bueno Puedes creer que ahora Tiempo Pero en realidad no Tío Ray Que asco da De verdad Es que da un asco Este personaje Sí Lo maté Voy a morir Ah, era obvio ¡Moto Hansho! Tenemos el de los orbes de discordia ¡Moto Hansho con una flecha Que he tirado hace una hora Tú Ves Íbamos a seis minutos Y ahora Esto no se gana Esto Tu defensa es muy Muy férrea Tiene al de la torreta allí Tío Que también da un asco La torreta es poderosísima En fin ¡Oh, shit! Lo he conseguido Vale, vámonos Ahora Tiene que ser ahora ¡Oh, oh, oh! Alguien se ha puesto a Reinhardt Tiene que ser ahora No hay otra No hay otra Venid Esa era venganza, ¿eh, Hansho? ¡Oh! Bueno, pero ya está ¡Uf! Bueno No se sabe Sí, está ganado, ¿no? ¡Victoria! ¡Toma ya! Dos Reinhardt Dos 86 Un Hansho super épico Y yo Adivinamos que es su Averiguamos que es su ulti Algo tendrían que hacer Para cambiar la play of the game No puede ser que la play of the game Sea siempre La well ulti, ¿sabes? Ha sido esta Esa la Me ha matado a mí Porque la play of the game Generalmente es eso Una ulti ¡Uuuh! Mira, hay 17 terminaciones Nadie me da Siempre le dan a la A la tipa esta A la tipa esta, tú Mercy Supongo que será por la coña Pero Mercy siempre tiene un montón de votos En mis partidas A saber por qué Son las 8 y 10 No vamos a dejarlo aún Hemos empezado a las 7 y pico No es una horita Me apetece jugar Me apetece jugar ¡Eh! Podemos abrir la caja ¡No! Vale, pues no No podemos abrir la caja La composición del equipo importa Los equipos equilibrados Tienen más posibilidad de ganar A ver cuándo abren las rankers, tío Por curiosidad No creo que vaya a llegar a nada Pero, no sé ¿Por qué no? Defensa Vamos a llevar a Mei Que Mei es también muy chula Vamos a Mei Podemos llevar a D.Va D.Va me encanta también un montón ¡Ostras! Que hay que entrar ya ¿No? Sí, me han puesto en una ya empezada Vale, vale, vale ¿Ping? D.Va me encanta, tú No hace nada de daño O sea, hace muy poco Pero me encanta D.Va, no sé Vale, a ver, ojo ¿Por qué es eso? ¿Puedes hacer un poco de daño? Te vuelves a un portal Haces un poquito de daño Te vuelves Eres bastante tanqueo O sea, que te tienen que atacar bastante Para... Y en ese tiempo haces daño O sea, haces bastante Porque tampoco Tu munición es infinita ¿Ves? No, o sea, no puede Buscas algo de vida Esta tía D.Va Era... El personaje estaba basado En una youtuber, ¿verdad? Una streamer o algo así Uh, lo siento, tío Mira, podemos subir aquí Y a darle a este hombre A lo mejor muero Por tonto Sí, sí Pero no me habían visto Cuando los tenía detrás No me habían visto Oh, no Vale Atrás Ah, me ha dado con el justice Cuando te echan del mecha Te conviertes en... En la tipa O sea, en D.Va Tiene una pistolita de mierda Y tiene que esperar En plan, un rato Para activar su ulti Que es llamar al mecha Y luego también Si ahora cargo mi ulti Vais a ver Que es la risa Bueno, es tontería ya Porque ya no hay No hay tanta gente Vamos a activarlo, hombre Dejalo ahí Y te vas Y aquello explota un montón Ahora no le hemos dado a nadie Pero explota El mecha explota Hace una autodestrucción Eh, muere Generalmente cuando sabes Del robot mueres Como no estés en algún lugar ¿Derrota? ¿The fuck? ¿Perdona? Pero, ¿ya habían pillado El otro punto? ¡Ostras! ¿Ya habían pillado El otro punto? Onda, nunca había visto Que este hiciera El play of the game ¿Qué ha hecho? ¿Poner una bomba O algo así? Ah, nada Usa su Usa su mini Poder Que es hacer Daño así Y ya está Le cuentan todas las muertes ¡Ostras! Pero que rabia Si nos hemos quedado Un par de segundos Uno de los dos Ahí La gente está esperando Como yo Mmm, que cagorace Eh, mañana auto ¡Eh! Abre la caja Abre la caja A ver que toca ¡Eh! Uno de pico ¿The fuck? Espera un momento ¿Esto qué es? Color Arenisco Vale Esto es la... Un graffiti ¡Oh! Lástima que no use A esta jugadora Ni use Ni vaya a ganar Nunca Pero mola bastante Trabajando en 66 Luego también Si te salen repetidas Te dan monedas O te pueden salir Monedas en la caja Y las monedas Las usas para comprar Una skin Entonces probablemente Algún día Me compre una skin De Pharah O algo así Porque es la que más uso La de Halcón ¿Qué tenemos? Ataque Uff No, no, no Reyhot No, tío Roth 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 Uff Tracer Uff Vamos a ganar Tracer ¿Por qué no? Que puede salir mal No gusta nada Tracer La idea es buena Y a comer mucha gente Le gusta Además es el Es el Es la mascota De De Overwatch ¿No? El personaje Principal Por decirlo así No sé No me convence Nada Vamos Mira que bonito Que se ven Los disparos Como dibujitos ¿Hay mucho ping? Puede ser No te dice nada Esta es británica O sea que ya no es De la Unión Europea ¿Puedo hacer el gesto? Un gesto Ah Uh Fuera Muerte a Blizzard Ha hecho una Ha hecho una poste sexual A ver Oh Ya está Muerte a Blizzard Es que fue tan gilipollez Aquello que pasó Que no me lo creía Bueno Esta Eh Hola Esta tía es ir de un dato De un dato para otro Constantemente No No Espera Vale No tenía cargada la E La gracia esta es eso Ir de un dato para otro Constantemente Y cuando veas a alguien Le disparas un poquito Y ya Ya está Te crees que le has dado Y ya está Oh Shit Vale Me la he llevado Oh Me estaba esperando Y todo Este sabe Como iba el rollo Es rápida Al menos Vamos allá Lucio Lucio Saludo Oh Vale Me la ha comido No puedes ir nunca Hacia un francotirador De cara Es que ido de cara Mira eso O sea Había tardado Había tardado Había tardado Había tardado un poquito En verme Pero me de cara De cara Un tonto Mira ahí está Uy tenemos a una diva Tienes a una diva Tienen el escudo Eh está ahí diva No Podría haber tirado la bomba A ver la bomba hay que tirarse la de arriba La torreta Buah esto está perdido No avanza nada La torreta Pero no me voy a cambiar Pero no me voy a cambiar A A esta Es la torreta ¿Verdad? No le he roto ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Nos están masacrando ¿Qué masacres? Algunos que no están haciendo nada ¿Eh? A ver diva Me cago en la leche Tienes que moverte un montón Nada Se ha cambiado de personaje Si no no vamos a hacer nada A cogenos a Reaper A ver que tal nos va Será muy obvio No la bomba Ojo Si tira la bomba Estás muertísimo Creo que la nerfearon Pero su Cuando lanza la bomba Dice Ja Nerf Dis O sea nerfear esto Y creo que lo hicieron Madre mía Era inmortal Mira sal 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 Está por ahí Genji Qué mariconeando Joder ¿Dónde vas? Pesado No es cansino Ahí está cargado Tira Así lo voy a ponerme Ripe Y esto está ganado Oh shit Vale Ahora le doy No es No cosas Ha vuelto loca Me estaba incluso apuntando Incluso yo Osea Yo en Fantasma Oh, casi lo mato Hola Ah, es que esto, estás en medio de algo o no Es una tontería Mata al bot No Apartad Eh, no mata a nadie Venga, hombre, ahí puesta la torreta Es súper injusto, tú La torreta también es que hay que nerfearle Algún modo Eh, como la posición de Didon Ya yo, me ha tirado un montón Es muy waifu Sea lo que sea eso A ver qué hace Como no, lo de la espada También suele ser Muy, muy play of the game Bueno, ha matado tantos Yo he visto como ha matado un montón En otras veces Es todo el equipo enemigo. Hay una más que es legendario. Que si todos le dan... Los doce o algo así. O si es. No lo sé. No, eh. Yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. No, dijo Sócrates un año de estos. ¡Qué calor, mare! ¡Li Young Tower! ¡Li Young Tower! Luego también. Otra cosa es que, por ejemplo, lo de las frases y todo esto. Aunque está bien, no llega a convencer. No llega a convencer porque no las oyes tanto. La frase de un tío yo no la oigo. No estoy pendiente. Entonces. Faltaría un apoyo. ¿Se va a poner un apoyo? Yo debería poner un apoyo, pero no quiero. Este skin mola un montón, tío. Tengo que buscar nuestros enemigos donde no lo esperen. Este es el del día del tentáculo, ¿verdad? Bueno, se parece. ¡Viva, es que es eso, es un personaje público cuando recibe la llamada de Overwatch! ¡Sí, señor! A ver si pillamos a alguien con el ganchete. Aquí va a venir alguno, seguro. Ah, no. Ah, pues bien. Mmm, casi. ¡Ajá! Se ha cubierto. ¡Oh, oh! ¿Te lo has comido esa, eh, viva? Ahí, tómate. Tú, oxígeno o lo que sea eso. ¡Oh, no lo han quitado! Esa es la skin de pago. Sí, de pago. ¡Oh, estaba nada! Iba a coger el... No es que me ha dejado nada, debe ser. ¡Oh, pero tan cerca! Roadhog se llama este hombre. Hay una de esta que también es tirada a la gente usando el... 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 El gancho. Tenía ata. ¡Ah, casi te pego! Estamos dando vueltas como imbéciles, tú. Nah, me la he ganado. Esa me la he ganado. Estaba haciéndole imbécil mucho. ¿Por qué dispara tan rápido? Si cuando llevo la... La he satarrado un montón en disparar. La pistolita de diva. A ver si le agarramos. ¡Oh, sí! Ah, me pensaba de la bomba. ¡No! ¡Hasta luego! ¿Quién me está bajando? Tenía ata tampoco me gusta nada, ¿eh? Bueno, eso ya está. ¡No! ¿Qué dices? ¡Malo viva! ¡No! ¡Ah! No he podido cargar la bomba. Vale, lo tenemos nosotros. 96 han quedado ellos. Hay que defenderlo a muerte. ¿Todo tan mal a puntería con el gancho? ¡No! Vale, va a petar. Es que tampoco me curo nunca. Esto hay que decir. Esto es para curarse todo el rato. ¡No! ¡Venga ya! Aún usaba la ulti a mí. Bueno, y aquel de allí. ¡No, perdemos! Pero es muy poco tiempo extra No llego, yo no llego O lo hacen ellos o nada ¡Jope! ¡Horrea! Esa te la has llevado, ¿eh? Habremos perdido Pero esa última Genji Esa te la has comido Y esa te habrá sentado muy mal Tu madre hubiera sido orgullosa de ti No sabía mi mamá Mi ultima es la charla Bienvenido a la 1 ¡Tienes que no se ha matado ahora! ¡Habla! ¡Habla! ¡Pulpos! Bien, viva Japón Vale, esta es más difícil en mi opinión ¡Qué ofeniada, pero qué asco das! ¡No le va! ¿Quién me está dando? ¡Razer! ¡Qué rabia das! ¡Hija! Vale Para acá ¡Oh! ¡No! ¡No, es Genji! ¡No! ¡Venga ya! ¡Estaba tocadísimo! ¿Ves? Te cuenta la eliminación Si le quitas un... Si le quitas mucho te la da la eliminación ¡Oh! He muerto con mi propio... Mi propia bala Porque Genji Lo que hace es... Porque tenemos dos soldados 76 ¿Queréis cambiaros el personaje? Y matar a Zenyatta Que es buenísimo Tío, como saben, como saben jugar Como nosotros como sabes llevar un personaje Ya se se está curando y tal ¿A quién me llevo? ¿A nadie? No, pues nada Hasta luego ¡Cállate! No, le ha dado la bola de poder Que le da más velocidad de ataque Y más Como intento tirar, eh Bueno, me ha dado a mí la bola negativa El orbe oscuro ese Es que Zenyatta ¿Dónde está? Escondido Lo está reventando ¿Qué hablas? Pues no es bueno el orbe ese Bueno, me he matado gente No, me he matado a Zenyatta No puede ser tan bueno, tío Ese es muy bueno Yo lo llevé una vez Y me veía un desastre No sabía Nunca me acordaba poner orbes y tal No sé Es como todo, ¿no? Si sabe llevarle ¡Oh, oh! Se ha dolido mucho, eh ¡No! ¡No lo había visto! ¡Ah! No sabía lo que estaba mirando ¡Buah, tío! La tira ahí Y se va Y ya está Está ganado Es brutal Lo de D.Va Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si sabes llevar a D.Va D.Va Un malo un montón D.Va es de mis favoritas, eh ¡Mira! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué habrá hecho, tú? Sale el puto ¡Vamos! ¿Qué basta con eso? Madre mía Tenía tú una play of the game Madre mía, tú Te la has ganado, eh Cuando se es épico Se es épico Lo siento Un aplauso Chapo a ese A ese ceniata Qué nombre tú Más feo Nada, subimos al nivel 13 Y lo dejamos ya, eh Madre mía Para dos partidas Exacto ¡Uy! Asesinatos con juego sucio 4 ¿Cómo se llama eso? Yo me refiero ¿Cómo es un juego suicio? No tengo mucho Uno por persona En Winston tengo 4 En Winston no me gusta ¿Seguir for half? ¿Por qué me han dado este? ¿Por jugar al wow? No sé Vamos a probar otro personaje Escúchame Estoy de un cansado Del meme Del Bob Esponja Eh Del Bob Esponja Este, tío No, espera Vamos a llamar May May es amor El Bob Esponja ¿Sabéis cuál digo, no? El Bob Esponja prehistórico Estoy de un cansado De ese meme Es que estoy de un harto Hay memes que me dan Un puto Hay memes que al final Es que me da tanto asco Tanto 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 Mira Mira, mira, mira Mira el tonto este La parecía que nos está dando Mira esto, tío Es brutal Rapidísimo ¿Qué haces? ¿Really podemos hacer eso? ¿Y no lo sabía? Cada día se aprende algo nuevo Cada día se aprende algo nuevo Está lo que hace es muros de hielo Algo así de El muro No, ya no puedo Todo el mundo lo que hace es esto Al principio Cuando se va a abrir la puerta Pone el muro así Para frenarles Supongo La munición infinita está muy bien Voy a hacer un gesto Uy, sí Voy a decirles Voy a hacer un gesto Sabían que iba a tirar eso ahí Vale, esta Bueno, si no me llega a ocurrir La paliza que me ha dado Ocurrido La gracia de esta Es Congelar a uno Madre mía Pero mi paliza me acaba de caer Congelas a uno Con esto Esto lo congela Y después le pegas un cubitazo de hielo en la cara Con el Derecho Entonces Una vez congelado No, está un rato así Que no se puede mover Unos segundos apenas Y ya Como esto también quita vida Le has quitado su vida Y tengo para matarlo Te la tiro así Este no porque es duro No Ni me toques Pero cuando le llego a darle a ella O este Este Muy típico hacerse la Reaper Ya está Este es el estilo de esta tipa Así funciona el juego Oh, sí Madre mía Han venido todos Oh Madre mía Qué bueno Pero también Esta tipa tiene algo que no suelo usar Que se me olvida Pero es muy bueno Que es que me metiese en un cubo de hielo Y curarse Se cura mucho, eh No creas que ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Me la he comido Me la he comido Me la he comido mucho Y esto congela un montón En un área Es bastante bueno La verdad Madre mía La que me ha caído Que no llego Tengo a ti en mis visiones Vale, ojo Bueno Buah ¿Por qué no pienso en darle al S.I.E.V.? Si lo llego a dar es que te haces inmortal ¿Por qué me intento esconder? Es que soy muy tonto a veces ¿Qué ha dicho? Oh, shit ¿Por qué está ahí? ¿Que me da? ¿Que me mata? ¿Qué dices? Lado escudo a la otra No puede ser Lado escudo a la otra Estaba tocadísimo Estaba congelado Lado escudo a la otra ¿Qué dices? Esto no está saliendo muy bien Ay, qué mona ¡Armor! ¡Va a la otra! ¡Veinhar! Ven para acá Si te congelo te mato ¡No! ¡Sí! Ahí, esa es No Espera ¡Ojo! ¡No! Heroes never die ¡Vamos otros! ¿Qué hablas? ¿Quién me ha matado? Ah, no, vale Aturdido ¡No! ¡Ha usado su ulti! ¡Qué cobardica! No se ha atrevido conmigo Tú Le está dando toda la vuelta No se ha atrevido conmigo ¡Qué cobarde! Eso ha sido muy cobarde No se ha atrevido conmigo Me impone Ya se coja bastión Por favor Gracias Necesitamos alguna guarrada Hasta luego ¡Uy, no! Lo he levantado Eso ha sido peor ¡Muere! Congélate al menos Te he visto ahí arriba Seas quien seas Te he visto Nada más un Reinhard O algo Ahí ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Quién! ¡Pero qué tonto soy! Uy, bueno La ha matado Le ha estado congelando Con el normal Sin haberle tirado el cubito Porque he dicho yo Venga, va Vamos a chulearle un poco Te puedes decir hola Ahí, tío Te puedes Pa' chulear ¿Dónde vas? Nos revientan Muero Ah, tenía el poder ese Estaba dándome un montón Bueno, ya está perdido Eso, 2,76 Parece una tontería La ulti Pero es que es muy buena, ¿eh? A ver, ¿qué has hecho tú ahora? Reinhard Ah, vale Esta la he visto Ha matado un montón Nada, 3 Play of the game Tiene que ser mínimo 3 ¡Ey! Mira eso 3 medias de oro Venga, tío Me he hecho un montón de trabajo ¿Le dais o no le dais? 3 medias de oro Asesinatos en objetivos Tiempo medio en objetivos Eso es una tontería La medias de oro Y esto también es una tontería No lo suelo hacer No sé Hay cositas que no... No Venga, hombre Quiero subir de nivel Que me toca otra cajeta Las cajas de rabia Pues Te cuesta un montonazo Subir Ahora nos ponemos Son los 26 Te cuesta un montonazo Subir de nivel Y luego te dan Un graffiti nuevo O un saludo O un... Bueno, no sé Un poco de rabieta, sí Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? Es el sistema de micropagos De Overwatch De algún modo tenía que... O sea, que hay mucha gente Que se quejó un montonazo De lo de los micropagos Y las cajas Porque no pudieras elegir tú Qué skin te querías que te tocara Con dinero real, ¿sabes? Porque si yo quiero una skin de Reaper No puedo pagar Dinero real Para que me toque Esa skin de Reaper Pero bueno Ataque Pues mira, ya está Me va a hacer un soldado O sea, vale un poquito, tío ¿Se pone alguien a Reinhard? ¿Alguien usa Mercy? All right, entonces voy a Zenyatta There's your answer Y alguien usa a Mercy Y este tío sigue Pero tío, tienes nivel 3 Vaya mierda Vamos a perder por tu culpa Sin duda No me gusta No sé, es tan genérico El soldado de 26 No me gusta usarlo Qué guay tu traje Uy No sabía que tenía eso ¿En serio? ¿Hay competiciones Por ver quién se lo pone Encima de otro? Hey Hey Ataque comienza en 30 segundos Una oportunidad de concentrar Gracias Aún lo tengo. Deja de correr. Vale, uno menos. Oh, shit. Hay muchos que tienen la skin de pago de estos 26. Yeah, gracias Zenyatta. Oh, shit. No podía contra eso. No le he visto venir. Este es el único que corre. Qué habilidad, pero bueno. Oh, oh, oh. En tu boca. No avanzamos, eh. No podemos avanzar. Madre mía, el Hanzo ese está rotísimo. Es que con dos curadores, tío, dos Zenyattas. Esto no avanzamos. Hola. Zenyatta, eres muy inútil, tío. Cámbiate el personaje, por favor. Y está igual, o sea, el Reinhold. Nooo, me lo comí. No, no. No, no. Bueno, no lo he usado, al menos. No me ha contado como que lo he usado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Mi ultimate es Reinhold. Alguien encuentra su teléfono. Tengo a ti en mis ojos. Si no, no podemos estabilizar. Alguien lo ha hecho. No, no. No, no, no. No lo he usado. No lo he usado. No lo he usado. ¡Oh, oh! Ese Reinhold ha sufrido ya bastante, eh. Oh, no, 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 no. No sé lo que es. Me explico. Me da mucha rabia. Enzoom. ¡Nooo! ¡Venga, hombre! Tenía la tirada su habilidad lista. Vamos a intentar ir cerca de él. Parece que vayamos con él, joder. No me toques. ¡Ahora! ¡Ahora! Hombre, es que aún así no puedo hacer nada. Esta defensa es inbloqueable, tú. ¡Me mata Hanzo! Increíble, tú. De tanta mierda. Me mata Hanzo con una flecha. Tengo que ser muy malo con la puntería, eh. Para... Es muy flipante. ¿Es que me tira eso? ¿Qué es eso? No sé qué poder es este. Es que no sé quién es esa. ¡Eeeeh! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Ahora vas tú! ¡Ahora vas tú! ¡Ahora vas tú! ¡Ahora vas tú! ¡Un segundo triple! ¡Aaah! Bueno. Bueno. Puede ser la Play of the Game. Hay alguien hablando en el micrófono. ¡Es un niño! ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Si! Un niño rata. ¡Que bien! ¡Vamos! 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 ¡Si, si! Es un niño rata. ¿Quieres tarde a esto? ¡Vamos a morir! ¡Casi! ¡Oh, shit! ¡Tenemos a Reihard! ¡Si! ¡Está ganao! ¡Si! ¡Tenemos tiempo extra! ¡Tenquilos! ¡Vale! ¡La tenemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Comence! ¡Atac on objective! ¡Perfecto! ¡Está ganao, chicos! ¡Bueno! ¡Este mapa es odioso! Pero difícil, vaya. O sea, es complicadísimo, tú. En serio. De llegar allí. Este de atacar es muy difícil. Sin duda, ¿eh? O sea, este de atacar es muy difícil. ¡Toma! ¡Hasta luego, Bastión! Nadie sabe que estoy aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Cansó! Estéis nerviosos, ¿eh? Porque estoy aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me agarra tú. ¡Oh! ¡Te has quedado a nada! No tenía la... ¿Te quieres callar? ¿Cómo te silencio? Le deja 39 de vida. Vea, que está ganao, ¿eh? ¡Oh! ¡Tengo la ulti! Maravilloso. Es que tampoco sé cómo llegar nunca, ¿eh? Siempre doy muchas vueltas. ¿Ves? Porque son muy... Siempre doy un montón de vueltas. Respawneas muy lejos, ¿eh? Un robot. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! Ha venido D.Va. Otro menos. Otro menos. ¿Alguien? El bastión en la... Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy vieja. O sea, esa ya lo había visto. En la demo... En la beta, vaya. Esa ya lo había visto. ¿Por dónde es este, mierda? Es que tiene que haber un camino tan pequeño. Tan estúpido. Yo siempre doy esta maldita vuelta. Ojo. Si, si, dadle, dadle, dadle. Si, si, dadle, dadle. ¿Ebola? Si, du ebola. No. No. Es May. Muerto. Oh, vale, vale, vale. Reaper, un callejón oscuro. No. Oscuro, cerrado. Oscuro. No te viola... No. Te da por culito. La guerra sigue... ¡Ataca al objetivo! Venga, que podemos Hazle Dural Objective Yo no creo que va Es tan tonto, tío Yo no creo que vaya a volver a tener una Ajá, ajá Una ulti, digo Antes de... ¿La diva es nuestra? No, ¿verdad? Venga, hombre ¿Qué cuentas? Tiene la granada cargada Sí, tenemos una diva Dios también ¡Ja, ja! Ganado, está ganado Ojo, ojo, con él Ojo con Bastión Está por ahí, está por ahí Ahí Oh, me ha matado Vea, que lo tenemos, que lo tenemos Que lo tenemos Vea, camaradas Ha matado bastante Bastión Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vea, un minuto Venga, lo tenemos, lo tenemos Oh, shit ¿Qué tocas? Uy, el problema es que ahora no estamos ninguno ahí Nos vemos a Diva Tiene una... Tiene la... Mierda En serio, mato a Hanson Diva, métete ahí Explota, por favor, eh Oh, yo también la tengo Ya está Tiene, es ahora o nunca Es ahora o nunca Hay que entrar y matarlo Si no, no hay nada No, no hay nada No, no lo conseguimos No, no lo conseguimos Bueno Casi Aquí no, bravo ¿Que te quieres callar, pesada? Pero, ¿cómo eres tan cansino, colega? No, bravo Pero, madre Pero, madre ¡Colega! Joder, mira Esto tiene una... ¿Cómo? ¿Cómo os callo, por el amor de Dios? Ah, ha sido esta Es que esto ha sido bastante buena, eh Bueno, bastante buena Ha sido Bastión Nada que haga Bastión es bastante bien bueno Bien Nunca he visto que voten a Bastión en este sitio Nunca No subo, ¿verdad? Me va a tocar hacer otra ¡Me va a tocar hacer otra! Bien Llegamos a ganar y la consigo Ay, bueno Una más Uh, se va a hacer larguismo Llamamos ya como dos horas, un poco más Es que se me va el tiempo cuando este juego Voy a tener cuidado en la universidad Si me puedo jugar como loco ¡Defensa! Uh Hanzo va a ser horrible Vamos a probar a Widowmaker Que está bastante bien No voy a hacer headshots Pero está bastante bien Ah, está muy buena Widow es viuda, ¿no? O sea, es la hacedora de viudas Tal cual Un poco bestia, ¿no? No entiendo De Widowmaker El... El... La mina venenosa Esa tontería muy grande Ah, vale Y yo iba a correr Hola Bueno, con esto cambiamos Al modo Franco tirador Y al modo Tentraladora Oh, oh, oh Ahora esto es mi Tentraladora Esto tenemos un gancho Muy enzo Hola Los atajeros aumentan en 30 segundos Puede cambiar todo ¿Qué? ¿Que contener? La carga? Oh, si Espérate No, tendrá que haber subido ahí ¿Entendido? ¡Pah! Conforme entre Madre mía Espera Vas a subir Oh, shit Oh, me la llevé Me la he comido, tío Es que ahí Han subido los dos No me lo esperaba No me han pillado preparado ¡Jope! Que pesado soy De darle al Al ganchito, tío ¿Qué dices? Esta no tiene sentido Si vas a ametralladora Este Widowmaker Hay que hacerla ¡Jope! Hay que disparar Mira, este es el mapa de antes Hay que disparar con el Franco tirador Si no, no tiene sentido Pega bastante, eh La tontería Te han quitado metad La tontería, eh ¡No me ha ido ¡Nada! ¡En el jefe de eso! ¡Pero que pesado eres! ¡Nada, tío! ¡Que pesado eres, niño rata! ¡De verdad, tío! Cállate, a nadie le importa ¿Vos salís? Eh, ahí está Winston Es muy cochino, pero bueno Hasta luego, Hanzo Me asoma Que asome, que asome el de las bombas Que asome No tenemos torreta No lo sabía Esto lo hace que... ¡Uh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Quiero que lo mate! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! Que les vemos a todos ¡Asoma! Sal si te atreves ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, no, vale Era Tracer ¿Vas a traer Widowmaker? ¡Ah, no! Vale, era Tracer ¿Vas a traer Widowmaker? ¡Ah, no! Vale, era Tracer ¿Vas a traer Widowmaker? No sé quién es No sé quién es Eh, trampa venenosa No, mierda Lo hemos perdido, ¿verdad? ¡Hasta la perdida! ¡Ah, no! ¡Todo raro! ¡Oi! ¡Oh, tonto soy! ¡No! 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 Está ahí Hanzo Mariconeando Asoma Un bastión Oh, lo sabía Cuando hace eso es que hace poco daño No hace tan como parecería que hace Hay alguien, ¿no? Este es nuestro Winston Oh, shit Gracias, fue un escudo Completamente inútil Porque este a mí me hace daño Nada, se han puesto la torreta Es una torreta Oh, qué bueno Es automático y todo ¿Quién hay? Oh, shit Necesito algo de vida, eh Ahí, dame Es que dos velas Gracias Ah, vale, es nuestra Ah, bastión Dale ahí No, no No, no ¿Qué? ¡Vamos a tirar nuestra torreta, ¿verdad? No me dan más Cada vez que pasa El tío este le da con el martillo Para curarla En ese sentido Esto es muy 3x3 Bebe mucho del 3x3 este juego Mucho, exageradamente Mucho Motivo de queja de algunos Pero bueno ¡Eh, eh, eh! He matado la... ...la ulti ¡Wow! Esa... Esa te la has llevado ¡Ve, asoma! ¡Asoma! Ah, bueno ¿Qué sabe? ¿Quién tira más bombas? Me llega a estar el escudo ¡Oh! He visto ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a por Hanzo, tío Está ahí Podemos ir a por él, creo Sin que pase mucho ¡No! ¡Oh, oh! Lo sabía Es que era ley de Murphy Le pego un tiro con el francotirador Bastante limpio Entro a dispararle y me mata Bastante limpio En la esquina, en la espalda Eso le ha dejado Por fuerza eso te deja paralítico Uy, poca gente no me gusta ¡Asoma! ¡Asoma! Me está dando alguien ¡Tienes tu armada! ¡Oh! Oh, sea, eres tú, eh! Pues, nada, hombre ¡Eh! Tenemos una Mei ¡Enemiga! Si la pillo cerca Puede liarme a muy parda Vale, Mercy Mercy si va sola no hace nada Como la enviáis sola ¿Qué quieres? ¿Una guerra franco tirador? ¡Hansho! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! ¡Oh! Vale, vale Ya te he pillado Sabía que no me iba Sabía que no me iba Que me iba a mover yo Pero madre mía Pero como calcula tanto Mira los juegos Mira, 23 segundos ¡Que vienen! ¿Estás en mis ojos? No Los héroes nunca mueran Esto va a protegerse 10 segundos ¡Mercy! ¡Mercy! ¡Eh! Muertos todos ¿No es verdad? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Pues ya está! A ver quién se lleva la... ¡Qué pesado es la gente, tío! A ver quién se lleva la... ¡Mercy! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Qué has hecho? De hecho, este es el niño rata, ¿verdad? ¡Esto no ha matado a nadie! ¿Qué has hecho tú? ¡Pero si no ha matado a nadie! ¿Perdona? ¡Pero si no ha matado a nadie! ¡Pero si no ha matado a nadie! ¡Epic! ¡Muy absurdo! ¡Que te coyes! ¡Buenos días, Zepo! Espera, no Vamos a irnos cuando... ...me suba el nivel ¡Ahí! ¡A ver, vámonos! ¡Pesado! ¡Qué pesado eres, niño! A ver qué me da ¡Venga, una legendaria! ¡No! ¡No es normal! A ver... Esto de Widowmaker No me interesa Esto de Mercy Esto es dinero Se añade a esto ¿Cuántos son? 50 ¡Beg! ¡Adiós! Y esto me parece A Brienne de Tard Bueno, pues ya está ¡Los vamos justo aquí! ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!